Muy buenas coleccionistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la fortaleza de Vader. Estoy muy contento y estoy muy contento porque voy a hacer un vídeo de estos que no hacía pues desde hace muchísimo tiempo enseñando mis últimas compras de películas, ediciones sencillitas pero que al final merecen tener su espacio en el canal. Y bueno, pues llevaba tanto tiempo sin hacer este tipo de vídeos que puedo deciros que tengo muchísimo material por enseñar y el cual pues bueno, voy a hacerlo en diferentes vídeos. Entonces, como os digo, en este vídeo os enseñaré unas cuantas compras pero os puedo asegurar que van a venir más vídeos de este tipo. Y bueno, no me quiero enrollar más que yo creo que ya tiene que empezar a enseñarse la mandanga. Sin más preámbulos, dentro cabecera. Y vamos a empezar a enseñar películas. Siendo la primera de ellas, una peli que vi hace muchísimos años y que a mí me encantó. Se trata de Escalofrío. Esta peli de Bill Paston y que bueno, pues que además dirigió el mismo también. Bueno, pues una peli que como os digo, a mí me encantó. De terror. Que además, pues puedo hacerme con esta edición que viene con el Amarai en color negro y que le queda pues bastante chula. Y bueno, pues aquí esta película que como os digo, bueno, viene como más co-protagonizada por Bill Paston y dirigida por él porque el otro protagonista que tenemos en la película es Matthew McConaughey. Y bueno, pues que tenemos aquí, pues que un hombre de repente, de buenas a primeras, se presenta en la oficina de Powers Wood, el actor Powers Wood, que interpreta a un agente del FBI encargado de la búsqueda del famoso asesino de Texas conocido como la mano de Dios. Y asegura que conoce la identidad del escurridizo asesino en serie. Se trata de su hermano Adam, quien después de cometer aquellos crímenes se suicidó. Al mismo tiempo intenta explicar a Doyle las razones que impulsaron a su hermano a matar. Así que bueno, luego a través de unos flashbacks, pues nos va mostrando pues lo que es la historia de esta familia que bueno, pues la verdad es que está bastante bien. Así que oye, si no lo habéis visto, aquí tenéis escalofrío. ¿Cuál sería la siguiente? Pues una peli de Nicolas Cage, que a mí también me encantó en su día cuando la vi. Y no es otra que Asesinato en 8 milímetros. Una peli de Joel Schumacher, que además vendría coprotagonizada por Joaquin Phoenix. Y bueno, pues que también con esta edición, con el amarillo en negro, que le queda bastante bien. Pues tenemos aquí a un detective privado, pues que está interpretado por Nicolas Cage, que quiere decir que está bastante bien. Y que bueno, pues empieza, se mete en un mundo bastante turbio, de estos de las FNAF movies. Y bueno, pues la verdad es que es una peli bastante chula, que si no la habéis visto, pues oye, tenéis que ver. Aquí tenéis, Asesinato en 8 milímetros. Una peli protagonizada por el que es para mí quizás uno de los mejores actores del cine español. Y nosotras, que mientras duermes. Esa peli, bueno, pues dirigida por Jaume el Balagueró, que a mí cuando la vi, pues me pareció impresionante. Y bueno, pues de aquí interpreta, pues a un conserje, un portero de una finca, de un edificio bastante peculiar. Que bueno, pues empieza a acosar a una de las vecinas. Y bueno, pues ya os digo, una película bastante buena, donde aquí Luis Tosar, bueno, pues nos deja una interpretación espectacular. Y con momentos, bueno, como los que veis aquí. Que bueno, pues tiene un momento donde, aquí, que está en la casa de la vecina. Que es, bueno, pues impresionante la tensión que desprende esa secuencia. Bueno, 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 te pone, te pone la piel de gallina. Y además es que lo mejor de todo es que consigue un efecto que es, que parece que quieres como que no le pillen, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me hice con ella, gracias, decirlo. No sé si fue esta, bueno, bueno, ya aprovecho para decirlo que Rubén, del canal Rubén Cinema. Un canal que recomiendo, un gran amigo además. Me consiguió algunas pelis de Mediamar, no, ahora dudos de si esta me la llevo a conseguir o esta que la hice yo con ella. Bueno, en ese proceso no de liquidación de Blu-rays de Mediamar. Pero bueno, pues en este caso, esta me hice con ella a muy buen precio. Ya os digo que aquí tengo dudas ahora mismo de si fue Rubén, me consiguió esta o no. Porque la verdad es que, bueno, las conseguí yo y otras me, pues las, me pude, pude hacerme con ellas gracias a Rubén. Y oye, pues a muy buen precio. Aquí tenemos escenas eliminadas además. Es el momento duerme en los mundos de César, que es el personaje de Luis Tosar. Presencia en Sitges, Making of, clip de los personajes, trailer, teaser y spots. Bueno, una peliculita, pues bastante completa. Que sin duda alguna, si no la habéis visto, os la recomiendo. Bueno, vamos a seguir con una peli muy mítica de mi infancia. Que la, bueno, la pude revisionar hace unos días con mi hijo. Y la verdad es que a él le encantó. Y bueno, yo la disfruté muchísimo. Porque bueno, me pongo como que sentí esa nostalgia, ¿no? Cuando vi la película, que bueno, pues surgió como un producto, ¿no? Un poquito secundario por debajo, quizás. O como dio lugar un poco esta película por el éxito, no vino arrastrada por el éxito de los Goonies. Y no es otra que una pandilla alucinante. Una película, a ver si la veis aquí bien con él, que no pilla el reflejo del foco. Pues una película de una pandilla de amiguetes que se enfrentan a los monstruos clásicos. Pues Drácula, el hombre lobo, el monstruo del pantano, la momia, Frankenstein. Bueno, pues tenemos una peli, como os digo, bastante chula. Que bueno, venía a dirigir aquí por Fred Decker. Esta película cuenta además con un guión de Saint Black, que es ese guionista también de arma letal, de depredador. O sea, bueno, pues nos trajo también una pandilla alucinante. Y como os digo, ¿qué trae esta edición en sí? Pues trae un documental que se llama Monster Squad Foreos de 35 minutos. O sea, que además sustitulado en español. O sea, una edición que sin lugar a dudas merece mucho la pena. Y oye, que si no la habéis visto y queréis pasar un buen rato de cine de los 80, sin duda alguna os la recomiendo. Y bueno, vamos a ir con cine de acción, bueno, cine del bueno. Y en este caso tengo aquí, pues la que puedo decir con total seguridad que es mi película favorita de este actor. ¿De cuál es? ¿De cuál es os estoy hablando? No, doble impacto. Pues en esta película de Jean-Claude Van Damme, donde al final pues interpreta a dos hermanos gemelos. Que bueno, pues se tienen que vengar de los asesinos de sus padres. Y bueno, pues he de decir que aquí Jean-Claude Van Damme, la verdad es que hace un buen papel. Porque interpreta dos polos opuestos totalmente, cada uno de ellos. Y bueno, pues aunque tiene algunos efectillos cuando aparecen los dos en pantalla, pues que canta bastante, a ver que se vea bastante bien. Pero he de decir que la película, bueno, pues tiene unas secuencias de acción bastante chulas. Y ya os digo, a mí es quizás, bueno, quizás no. Es mi película favorita de Jean-Claude Van Damme. Además, bueno, consecuencias, como os digo, bastante potentes. ¿Qué os traigo ahora? Pues os traigo lo que es la culminación de una trilogía, la tercera parte de una película de un director tan grande como es Sam Raimi. Y en este caso, una película que a mí me encanta. Y es, hablo de la trilogía de posesión infernal. Y la tercera parte, ¿cuál fue? Pues el ejército de las tinieblas. Esa gran película que, bueno, pues nos trajo al maravilloso Bruce Campbell luchando contra las fuerzas demoníacas. Donde al final, pues en este caso, le transportaban a la Edad Media. Y bueno, pues hacía este antihéroe, ¿no? Hacía de las suyas. Entonces, bueno, tenía muchísimas ganas. Porque sí que es cierto que, bueno, pues posesión infernal, terroríficamente muertos me gusta. Pero la que más me gusta es el ejército de las tinieblas. Y en este caso, ¿qué nos trae como contenidos adicionales? Pues nos trae tráiler de cine, spots, galería de imágenes, escenas eliminadas, principio original y final original. Así que, oye, mira. La verdad es que eso sí que no lo he visto, ¿no? Pero, bueno, pues me apetece ver ese principio, ese final alternativo. Y además, aquí indica que, bueno, edición coleccionista remasterizada desde 4K. Así que, bueno. Pues oye, habrá que verla en Blu-ray. Porque yo la verdad es que la tengo bastante olvidada, ¿no? La vi hace muchísimo tiempo la última vez. Y tenía, pues, bastantes ganas de traérmela a la colección y poder revisionarla. Así que aquí tenéis, el ejército de las tinieblas. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Pues bueno. Una película de un director de cine de acción que a mí siempre me ha encantado y que yo creo que se nos fue demasiado pronto. Y ahora es una pena porque, bueno, pues su cine visualmente siempre me ha parecido increíble. ¿De quiénes os estoy hablando? Pues de Tony Scott. Y en este caso, Fanático. Donde tenemos a Weasley Snipes y a Robert De Niro. Bueno, peliculón. Peliculón tremendo. Con dos grandes. Donde al final tenemos, pues, un Weasley Snipes que interpreta a un deportista. Y Robert De Niro, pues, que es un, ese fanático, no ese fan. Que al final, pues, lleva, ese fan lo lleva demasiado lejos, ¿no? Y ya se acaba obsesionando y eso acaba generando, ya acaba siendo un problema. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una película que cuenta todo eso y la verdad es que, bueno, pues, yo la recuerdo, como todo el cine de Tony Scott, que visualmente, pues, una película muy bien. Y, bueno, pues, la verdad es que, oye, pues, tengo ganas de volver a ver. Porque, ya os digo, que aquí Robert De Niro, en ese papel de fanático, la verdad es que, bueno, me parece que está sobresaliente. Y, ¿qué más, qué más nos trae? Pues, bueno, muestras, nada, un teaser y ya está. Un poquito más. Ojito, que la banda sonora era de Harzimer. Y aquí teníamos también el reparto, bueno, que no lo he comentado. Teníamos a Leon Lequisamo, a Benicio del Toro, el Embarking y, bueno, de los conocidos, pues, esos serían. Así que, oye, aquí está, que como dices, siempre está el acecho esperando una oportunidad para compartir la gloria. Aquí tenéis, fanático. Y ahora vamos a ir con otra película de un grandísimo también director de cine, de acción, además, que un director que, además, se fue hace, pues, hace poquito y, bueno, nos dejó películas muy míticas. Pues, estoy hablando de Richard Donner y, en este caso, una peli como es Cospiración, protagonizada por Mel Gibson, con la que había trabajado en la saga Armanetal y por Julia Roberts. Y, bueno, pues, aquí tenemos esta peli, que ya la tenía en DVD y, bueno, pues, salió así en Blu-ray y ya aproveché para hacerme con ella. Donde aquí, pues, Mel Gibson interpreta a su taxista, pues, la había hace muchos años, no recordaba muy bien, que al final, bueno, pues, un poco tiene esa obsesión no conspiranoica de que todo es una conspiración y tal y cual. Y, bueno, pues, conoce a Julia Roberts y, bueno, pues, al final, pues, todo lo que parece que él es un paranoico, no lo es tanto y, al final, tiene bastante razón. Entonces, bueno, no se puede desvelar mucho más, porque todo, si no, si no lo habéis visto, sería un spoiler. Así que, oye, yo la tengo muy buen recuerdo y, bueno, pues, espero que cuando la revisione, pues, a ver qué tal. Así que, si no lo habéis visto, aquí, yo la voy a volver a ver, eso sí, en cuanto pueda, tenéis conspiración. Y voy a ir con una película que, bueno, pues, es una asignatura pendiente, que llevaba mucho tiempo queriéndola ver y que, al final, entre unas cosas y otras, pues, nunca te decides, ¿no? Nunca te lanzas a verla y, oye, pues, la había a muy buen precio en Blu-ray y dije, pues, oye, ya está, me la traigo a la colección y así ya no tengo excusa ninguna. Así que, ¿cuál os estoy diciendo? Pues esta, For Far Line, las aventuras, mejor dicho, de For Far Line, una película dirigida por Renny Harlin, que también nos trajo grandísimas películas de acción. Y, oye, la verdad es que he oído muy bien hablar de ella y, lo que os digo, tenía muchísimas ganas de verla y dije, pues, que mejor que traérmela a la colección y poder disfrutarla. Oye, me estoy dando cuenta que aquí tenemos a Robert Engle, aquí el amigo Freddy Krueger, así que, nada, habrá que verla y, oye, lo he dicho, que me pongo aquí la película y ya ni me oís la cara, perdonadme, que, nada, habrá que, además estoy viendo que la banda sonar es de Billy Idol, o sea, increíble, increíble, que esta película tiene que ser divertidísima. Además, bueno, pues tiene un trailer, que manía, me estoy tapando solo porque quiero que solo veáis a For Far Line y no me veáis a mí, pero bueno, ya está, ya me vais a ver a mí. Tiene un trailer y tiene como una especie de pequeño making of de 5 minutitos, subtitulado al castellano, así que nada, oye, de todas formas, si la habéis visto, pues decirme en la caja de comentarios que os ha parecido, bueno, tanto esta, evidentemente, como cualquier otra de las que estoy enseñando. Y nada más, aquí tenéis, For Far Line, el detective rockero. Y bueno, pues vamos a ir con una peli que no he visto, pero dije, oye, pues tiene repartazo, porque tiene a Mark Wahlberg, tiene a Joaquin Phoenix, tiene a Charlize Theron, y tiene a Giskan. Bueno, Fit Dunaway y Ellen Bursting, pero bueno, esto es un repartazo, y ya solo además con la portada me llamaba, entonces dije, me voy a hacer con ella, a ver qué tal. Os hablo, os hablo, os hablo, os estoy hablando, perdón, que ya no sé ni hablar, de la otra cara, la otra cara del crimen. Una peli que, bueno, pues en este caso, dirigida por James Gray, y que, bueno, pues tenía, como os digo, muy buena pinta, y dije, oye, pues, esta alguna película de James Gray, y dije, pues, me la traigo a la colección, y la veo, y yo voy a leer la sinopsis, a ver si también a vosotros, los que no la hayáis visto, os entran las ganas, y así me entran las ganas también a mí de verla. Tras pasar un tiempo en la cárcel, por no delatar a su grupo de amigos, que esto ya lo leí, eh, antes de pillarla, leí la sinopsis, pero bueno, no quiero refrescar que la pillace bastante. Lo que estaba diciendo, tras pasar un tiempo en la cárcel, por no delatar a su grupo de amigos, Leo solo quiere volver a enderezar su vida, por eso se dirige al lugar que considera que será más seguro. Su hogar. Allá acepta un trabajo con su tío Fran, un hombre influyente, lleno de contacto, reencontrándose con su viejo amigo Willy, y la novia de éste. Pero sin desearlo, se ve empujado a un mundo de sabotajes, apuestas, sobornos, incluso asesinatos, y el secreto que descubre la convertirá en el blanco de la familia más despiadada de la ciudad, la suya. Ahora, en nombre de la justicia, tendrá que hacer todo lo que esté en su mano, para desarticularlo. Pero vamos a ver si esto, esto tiene pinta de peliculón, pues nada. Oye, aquí tenéis la otra cara del crimen, lo mismo que os he dicho antes. Si la habéis visto, pues decirme qué os ha parecido, y bueno, pues yo en cuanto pueda, me la pegaré un visionado, a ver qué tal está. Y en este caso tengo, pues, una película de un director que yo os he enseñado antes, la peli de Fanático, pero en este caso, tengo esta otra, que es, bueno, pues, Canela en rama, esta película. Robert Redford, Brad Pitt, bueno, juego de espías. Al final, pues, interpreta Brad Pitt a un espía, y Robert Redford es como su mentor, ¿no? Y, bueno, pues, se queda atrapado en un país, haciendo una misión, Brad Pitt, y, bueno, pues Robert Redford tiene que hacer todo lo posible para, desde la oficina, intentar sacarlo de allí. Bueno, pues, un peliculón, que, bueno, pues, ya está edición dos discos, y me quise hacer con ella. Así que, y además viene, con este, este, bueno, libretito, ¿no? Como un folleto, ¿no? De, que viene con alguna imagen aquí, así que, aquí tenemos esos dos discos, donde al final, pues, al final parte de la película, pues, tengo también esos contenidos adicionales, que, bueno, pues, merece muchísimo la pena ver en una película, sobre todo, sobre todo, de Tony Scott. Y, bueno, el otro DVD que os traigo es una peli que, la verdad es que vi hace muchísimo tiempo, me encantó, la recuerdo muy divertida, con ese humor, ¿no? Un humor negro también, que, que muchas veces se disfruta muchísimo, y, oye, ¿de cuál os hablo? Pues, The Very Bad Things, esa peli protagonizada por Christian Slater, y Cameron Diaz, y dirigida por Peter Berg. Una peli, como os digo, pues, que, además, salía a muy buen precio, y en este caso, pues, tenemos la historia de un grupo de amiguetes, que, bueno, pues, una despedida de soltero, pues, se complica, pues, mal de lo esperado, y, bueno, pues, al final, todo empieza a desmadrarse. Entonces, nada, no, no, si no la habéis visto, sin duda alguna, os la recomiendo. Yo, la verdad es que tengo bastante ganas de revisionarla, porque la tengo, eh, ciertamente un peli no olvidada, pues, la vi hace muchísimo, pero la recuerdo, que me lo pasé en grande, viéndola. Ah, sí, que nada, aquí tenéis, Very Bad Things. Y, bueno, vamos a terminar, con un pack Blu-ray, de un actor, que, bueno, quizás es para mí, uno de los mejores actores del cine de acción, uno de los mejores iconos, y este pack, me traía, bueno, pues, unas películas espectaculares, de este actor. ¿De quién os estoy hablando? Pues, de Stallone, con este pack, de, eh, que nos trae, Cobra, Asesinos, Tango y Cash, El Especialista, y Demolition Man, bueno, o sea, cinco peliculones, y que salían a un precio, bueno, espectacular, no sé si fueron, 18 euros, creo que, creo recordar. Así que, nada, vamos a enseñar, que viene en este estuche, con dos samarais, aquí tenemos, el Especialista, que, bueno, pues, yo en su día, cuando la vi, me gustó bastante, Demolition Man, que, bueno, he de decir, que la pena de esta edición, es que Demolition Man, no viene con castellano, eh, viene con latino, pero en castellano, no, no, pero, bueno, yo la tenía ya en Blu-ray, y, he de decir, que la pillé, sobre todo, por las otras cuatro, pero, bueno. Tenemos el, como os digo, el Especialista, Demolition Man, que empieza por la parte dos, y aquí tenemos las otras tres pelis, que serían, bueno, pues, Cobra, en Blu-ray, Asesinos, esa peli también, eh, dirigida por Richard Donner, y protagonizada, también, por Antonio Banderas, haciendo de un villano aquí, la verdad es que, me gustó muchísimo, el papel que hizo, y, bueno, ya, una body movie, impresionante, divertidísima, donde, bueno, estos dos, además, hacen una pareja, que, 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 bueno, que es, bueno, espectacular, que voy a deciros, Tango y Cash, una película, que, que a mí, sin lugar a dudas, cuando la vi, la disfruté muchísimo, y me hubiera gustado, poder verles, en alguna otra película más, pues, como vimos, arma letal, pero, en este caso, pues, oye, verles, en muchas más películas, creo, creo, y tengo entendido, que, por lo visto, querían que fuese, su arsenal, que acompañase a Stallone, pero, bueno, porque, además, eran los dos, iconos, ahí, un poco, con la lucha, entre, eran como la lucha, ¿no?, de los dos titanes, ahí, a ver quién se hacía con, con el reinado, ¿no?, del cine de acción, y, y, bueno, pues, al final, no pudo ser, pero, oye, tuvimos, a Karl Russell, un enorme Karl Russell, que, aquí, bueno, pues, nos dejó, bueno, un, un papel, impresionante, como, Gabriel Cash, y, bueno, pues, Stallone, que era la contrapartida, ¿no?, ese, ese, otro policía, Rey Tango, que, bueno, pues, impresionante, impresionante, la verdad, es que, los dos, en esta película, la verdad, es que, yo creo que, se salieron, así que, nada, yo creo que, bueno, pues, se nota, ¿no?, de las que vienen aquí, cuál es, quizás, la que, la que más me gusta, bueno, puedo decir que, Demolition, más la he pasado de largo, pero es, también, peliculón, eh, peliculón, del, de, peros, enorme, además, con, un, Willis Snipes, haciendo de un villano, que, yo creo, donde, además, fue el papel donde se le dio a conocer, bastante, bastante bueno, entonces, bueno, No me voy a enrollar más porque ya he terminado de enseñaros todas las películas que tenía para hoy Y nada, oye, que lo he dicho, que nos vemos en el próximo vídeo Que tengo muchísimas más películas para enseñar Y oye, como siempre me despido de vosotros Que el coleccionismo os acompañe